a nuestro próximo entrevistado porque vamos a hablar del impacto que podrían tener las importaciones de productos alimenticios en las empresas productoras, en las industrias productoras de productos alimenticios de la Argentina. Marcos Coenarazzi de Yeral PYME y Fundación Mediterránea están en contacto con nosotros y con él vamos a hablar. Marcos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Buenos días, mucho gusto. Gracias, igualmente. Bueno, leía un informe de la Fundación que habla de un impacto que puede ser muy fuerte en el golpe si es que se da finalmente este anuncio del gobierno de la posibilidad de importar productos alimenticios. Sí, es importante aclarar que el gobierno lo que ha planteado es una facilitación de las importaciones de alimentos para ayudar a que eso colabore con la reducción de precios, o sea, que ayude a controlar la inflación. Obviamente, Argentina es un país muy competitivo en la producción de alimentos, por su tradición, por su experiencia, por tener el recurso de la materia prima próxima y a buen nivel tecnológico, pero también hay problemas de competitividad estructurales en la economía que hacen que algunos precios puedan parecer algo caros en Argentina respecto de lo que hay en otros países. Por eso, como ya ha pasado en diferentes periodos históricos, el gobierno acude a esta idea de facilitar la importación para tener mayor competencia y si los productos de afuera son económicos y el tipo de cambios, el valor del dólar está estable, eso traería precios estables justamente de esas importaciones y bueno, un sector productivo que compite con otro de otro país, que ofrece productos similares a un precio razonable y que no crecen porque no crece el tipo de cambio y afuera no hay inflación en los otros países, eso ayudaría obviamente, desde la óptica del gobierno, quiero decir, a bajar la inflación. ¿Cuál es el gran problema que estamos viendo con esto? Es que el tipo de cambio posiblemente no esté en un valor de equilibrio, ustedes saben que el tipo de cambio oficial recibió un salto al comienzo del nuevo gobierno, pero luego se mantuvo con un crecimiento del 2% mensual y todo lo hemos vivido. El 2% mensual no está para nada cerca de lo que ha sido el ritmo inflacionario. Claro. La inflación por lo menos de 50 puntos de inflación, 50% de inflación en los primeros dos meses y medio del año. Entonces, no tenemos todavía datos de marzo, pero realmente vamos a estar en un nivel inflacionario acumulado, importante, con un tipo de cambio planchado, como solemos decir los de economía. Ahora, Marcos, otra de las cosas que se plantea y que he escuchado por allí, es que quien te fija el precio en la Argentina y te dice, esto vale uno, que son los grandes productores o las grandes empresas, o esa especie de monopolio del cual se habla, que maneja el mercado, te dice, esto vale uno, lo producimos en la Argentina, y nos damos vuelta, lo importamos del exterior, lo traemos a 0,50, pero va a ser el mismo que acá te lo vende y te lo produce a uno, que el que lo trae de afuera y lo vende a 0,50. O sea, hay quienes van a estar de los dos lados del mostrador. ¿Esto puede ser así? Mira, me parece que planteas un punto muy importante. En definitiva, lo que haría que haya una contención de precios, si el problema es de concentración, o el formador de precios, lo que necesitamos es más competencia. Bien. ¿Sí? Como lo que ocurre con las importaciones, es posible que ocurra lo que vos decís, que los importadores también estén concentrados, no cualquiera es importador. Exacto, exacto. Entonces, también puede haber un riesgo de que aún esa estrategia no funcione. Pero déjame también completar la idea de por qué creemos que no es una buena estrategia. Bien. Que abrir la economía para controlar la inflación es una estrategia cortoplacista. Ajá. Es importante, como más clara, la idea de competir con el resto del mundo es buena a largo plazo. El problema es que como no hicimos ninguna reforma importante para ser un país más competitivo, abrirnos antes de hacer reformas, eso es lo que puede provocar. Que hay empresas que quizás, en un contexto normal, en un país con leyes laborales razonables, con impuestos comparables a los que hay en el resto del mundo, una empresa podría estar siendo competitiva en Argentina. Esa empresa hoy, con impuestos altos, con distorsiones, con altos costos para funcionar, mucha burocracia, mucho trámite, que en otros países no hay, esa empresa hoy expuesta a la apertura quizás cierra. Claro. No es que es una empresa que está destinada a no funcionar, es que mucho del contexto de lo que Argentina le ofrece no le permite ser competitiva. Por eso voy a decir, le voy a abrir las importaciones. Con el agravante que le voy a abrir las importaciones al producto final, pero no al insumo. Para el insumo tenés que hacer la fila, yo te voy a decir cuándo te voy a dar dólares para que puedas importar, o sea, el producto final entra fácil, pero el insumo no. Eso también es una simetría que no es lógica desde el punto de vista de la actividad productiva. Posiblemente, en este marco que estamos hablando, lo que está pasando es que el gobierno le está poniendo las fichas completamente todas a bajar la inflación. Y bueno, en esa disputa entre objetivos, a nosotros nos preocupa desde el Instituto que esto afecte mucho a la actividad productiva y por supuesto al empleo. Claro, las fuentes laborales que son las que estarían en peligro, ¿no? Exactamente. Perfecto. Lo último, Marcos, porque estoy en el cierre del programa. Se habla mucho también que según el punto de vista donde se la mire a la medida, ¿no? Porque hay quienes sostienen, bueno, pero el consumidor debería estar contento con esto. Que si van a tener productos de afuera que valen más barato, va a tener mayor disponibilidad para poder comprarlo o lo va a pagar más barato. Claro, lo que hay que entender también que ese mismo consumidor puede ser la misma persona a la que echan de la empresa porque cierra, porque le abrieron la importación por el otro lado, ¿no? Exacto. Sí, yo pienso que al consumidor hay que priorizarlo, ¿sí? Sin lugar a dudas, el objetivo de mediano plazo es tener los precios más competitivos que podamos. Yo creo que hay muchos sectores, no quiero dar ejemplos para no marcar algunos y no mencionarlos. Y nosotros sabemos que en Argentina tenemos precios caros. O sea, cada vez que un variante o nosotros mismos nos cruzamos a Chile, a Brantil, a Paraguay, ni hablar, o incluso a Europa, a veces vamos a encontrar precios más baratos en Europa que en Argentina y eso no tiene sentido. Eso tiene que corregirse y eso es pensar en el consumidor. El tema es de qué manera, con qué estrategia para no perder las fuentes de trabajo que son relevantes de sectores que realmente tengan posibilidades de competir, ¿no? Y también confiando en que en realidad desde Argentina, con normas, con impuestos razonables, lo lógico es que tengamos mucha competitividad en muchos productos, ¿sí? O sea, si no la hemos tenido o no la tenemos ahora, también es por culpa de las malas políticas y no de la falta de esfuerzo de los productores, de las empresas y, por supuesto, de los trabajadores que las componen. Así es. Marcos, gracias por estos minutos porque verdaderamente es un tema muy interesante para poder conversar. Veremos si en definitiva se pone en marcha y trae sus consecuencias de las cuales seguramente estaremos analizando en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengas buen...